¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Se enfrentaron Chivas vs. América en el Clásico Nacional por la clausura 2024 con un marcador sin anotaciones. América no logró concretar y perdió oportunidades de gol. Por su parte, Chivas lograba una buena defensa ante los ataques de las Águilas. Si bien las Águilas dominaron por más tiempo, el Guadalajara también tuvo oportunidades de anotar. Con el empate, el América perdió la oportunidad de saltar al liderato y continuó segundo en la clasificación. Chivas sufrió durante los 90 minutos, sin embargo, aguantó el frente a frente y sacó un empate. Ahora escuchemos a la prensa de la ESPN, veamos qué es lo que dicen acerca de este encuentro. Escuchemos. Paco Jared, quiero escuchar tus impresiones de estos 90 minutos. Bueno, creo que un primer tiempo en el cual América fue mejor. Tuvo la oportunidad de poder anotar. Un Chivas que jugó diferente, obviamente, al partido que jugó a mitad de semana aquí en el Estadio Azteca. Y se entiende, porque se jugaba totalmente otra cosa. Y enfrente había un equipo que traía una ventaja de tres goles. Entonces, no era lo mismo, ¿no? Hoy eran tres puntos. Hoy América lo enfrenta diferente. Hoy Chivas no es el intenso que fue en el Estadio Azteca. Hoy lo juega de otra manera, esperando un poco más. Y espera mucho más todavía en el segundo tiempo, que creo que hace bien en replegarse. Entendiendo que no le iba a poder quitar el balón en la parte, en cancha de América. Se repliega bien buscando algún contragolpe. Por ahí tuvo algunas opciones no tan claras. Pero al final creo que termina siendo mejor América en estos 90 minutos. que le saben a poco el haber empatado. No hacía a Chivas, aun cuando juega de local, después de haber una semana atrás recibido tres goles en su propia casa. Hoy creo que, para mí creo que Chivas sale ganando en estos tres partidos. Aunque queda eliminado de la Conca Champions. Sí, sí, sí. Pierde 3 a 0. Perdón, pierde 0 a 3. 0 a 3, sí. Gana 2 a 3. Ajá. Y empata a 0. O sea, al final fue de... Ahí sí. Sí, ahí sí. 0 a 0. Ahí fue de menos a más. Claro. Por decirlo así, ¿no? Y América fue de más, fue hacia atrás. Ahora, con todo y eso va de menos a más y coincido con Jared en esa parte, Paco. Pero ese más de Chivas con el que cierra estos tres partidos, tampoco es un más que parece espantar a la América, ¿no? O sea, el más de Chivas está muy lejos o el punto más alto de Chivas en esta serie está lejísimos del más alto de América en esta serie que se da en los primeros 90 minutos, ¿no? El partido de Ida justo en el Acro. Sí. El Tala hizo un gran partido, me parece un gran partido. Y bueno, irá mejorando Chivas. El Tiva Sepúlveda que regresó también. El Tiva Sepúlveda, mis respetos, ¿eh? Mis respetos al partido que juega sin tener ese ritmo de... Venía de una lesión. Ahora, va contra Monterrey. Después de la fecha FIFA, va contra Monterrey. Ese ya será el parámetro realmente definitivo para saber si Chivas está para meterse a la línea. Ahorita está fuera de... Ahora está fuera de la línea. Sí. Fuera del play-in, ¿no? Ahora, hay un punto en el partido donde decías tú, Jared, Chivas buscando plantear el juego para aplicar un contragolpe o atacar a través de un contragolpe. Lo estaban haciendo con Cabo. Pero saca a Cabo, faltando, ¿qué? 20 minutos de partido cuando tal vez había sido el jugador más peligroso del rebaño. ¿Qué te parece ese movimiento que hace Gago? Había que renovar. Olvidamos que tenían también unos partidos anteriores. En unos días anteriores atrás habían jugado también. Y hace bien a lo frente creo que renovar la parte ofensiva. Creo que el problema radica en que la idea futbolística de América está mucho más clara. Con el empate de Chivas sin goles de este sábado, finalizó la trilogía entre Chivas vs. América y Fernando Gago vs. André Yardine. Ya que se enfrentaron tres veces en diez días. Y todos los duelos fueron de altísima intensidad. Sigamos escuchando. Chivas ahí va intentando, peleando, no dejando de correr y así, ¿no? Con intensidad sobre todo. Pero una idea de qué hacer dentro de la cancha no la vemos. Hoy tienen un nueve como Chicharito que no le llega nada, ¿no? Entonces dices, ¿cómo decir que Chicharito no está bien? Si realmente no ha tenido absolutamente nada como para decir que anda fuera de ritmo. Hoy físicamente lo veo bien. A mí creo que va más el problema en la generación de Chivas en la parte ofensiva. ¿Por qué no replicamos el nivel América de ese 0-3? De los primeros 90. No, mira, yo ayer lo escuchaba en la transmisión. ¿Y por qué no? Porque es que no es así. No es, salgan a jugar como el primer partido. Pues no, cuentas con el rival, condiciones distintas. El primer partido, América muy bien. El segundo, Chivas obligado. Se encuentran con un gol o viene un gol. Y eso a la América lo paraliza. A Chivas lo reactiva, es un envío anímico, cae el segundo. Y entonces ya después, si no es por el autogol, quién sabe qué suceda. El tercer partido tú no puedes, como entrenador, decir, vamos a jugar como el partido anterior. O no, 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 mejor como el primer partido. No se puede. Creo que hay muchos factores, ¿no? Por la cosa sencilla, Toño, ¿para qué es el cuerpo técnico? Pues para buscar mejorías, para corregir. Obvio. Para las preguntas capciosas. Sí, por eso me detuve, me detuve un instante. Obvio, entonces, si en un partido te superaron. ¿Cuál de todos? ¿El primero? 0-3. Y el segundo, 2-3. El del primero te superaron ampliamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico para después? Obviamente reajustar. Claro, contra ajustar. Ver en qué fallaron. Y corregir. Corregir. Para eso está el cuerpo técnico. Por eso no es igual el primer partido, por eso no se fue igual el segundo, porque ya la ventaja de América era otra. Chivas tenía que ir al frente a buscar. Si perdía y le metieron uno o dos más, ¿qué importa? Tenía que ir a buscarlo. Claro. No iba a venir a Azteca a tratar de cuidar un marcador o con el tiempo encontrar un gol. No. Iba a venir a presionar y a buscarlo desde un inicio. Lo encontró y eso lo metió en el partido. Hoy en el tercer partido en casa, pues obviamente ya quedaba tras la eliminatoria, hoy son tres puntos y estos tres puntos se juegan diferente. Y lo entiende Chivas y lo entiende también América. Yo les quiero preguntar algo a los dos que me expliquen. Capción de marcador. No, no, no. Que me expliquen las declaraciones de Gago. Cuando le preguntan qué le deja el partido, él dice, me quedo con buenas sensaciones. El equipo luchó, el equipo se desgastó, pero lo más importante es que el equipo jugó. No, bueno, pues sí jugó. Estuvo 90 minutos. Y también luchó. Pero no jugó mejor que el rival. Y se desgastó. Creo que... ¿No? Yo creo que dice que le deja buenas sensaciones porque no lo termina perdiendo. Y a ver, que hayan agobiado a América. No, nunca. No, agobiado nunca. Y dice Yardine, por otra parte, nos faltó contundencia. Coinciden en ese sentido. Lo único que le faltó ayer a América fue tener contundencia de cara a portería rival. A ver, ¿cuáles fueron las más claras? A ver, ¿tienen algunas donde deciden? Recuerdo un contragolpe al finalizar el primer tiempo. ¿De Quiñones? De Quiñones abajo. Una que se la rebaja... Perdón, se la retrasan a Valdés. Ajá. Que la termina tirando por un costado. Así es. Que para las condiciones de Valdés es una oportunidad. Una de Quiñones en el área chica, ¿no? Esa. Ajá. La que le estrella en altiva. Sí. En el pecho. Ajá. La de Fidalgo al travesaño. Que Jerry Martín remata. En el contrarremata. Pero así que tú digas, ¿tuvo muy claras jugadas en el partido? No sé. Digo, la de Quiñones, que ahí está la... La de abajo. Pero ahí en fuera, el contrarremate de Henry, que hace un buen recorrido. Hay una diagonal, ¿no? A Quiñones entrando al área que la termina mandando por arriba. Ambos equipos buscaban un gol, pero la defensa de ambos equipos fue sólido donde el marcador finalizó en empate sin goles. Sin duda, Rangel es el jugador del partido y Chivas, pese a los esfuerzos, no pudo ganar en casa con este resultado. América se mantuvo con 25 puntos, mientras que Chivas quedó fuera de la fase final del torneo en el puesto 11 con 19 puntos. Quizás no fueron los resultados esperados, pero sabemos que Chivas trajo sorpresas y siempre dejando todo en cada encuentro. ¿Qué te pareció el resultado de estos cara a cara? ¿Y qué piensas de sacar de tus comentarios? Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Miralcito.